El Caja Círculo cuenta entre sus objetivos dentro de la obra social la formación de los niños y jóvenes a través de la promoción del deporte. Aranda tiene la gran suerte de contar con una cantera que garantiza durante años al atletismo como uno de los deportes de referencia. La gran labor que está haciendo el Club de Atletismo Aranda, que está realizando en este campo en el cual está formando a más de 120 deportistas. Por todo ello, y atendiendo al proyecto que en su momento nos presentó el Club de Atletismo Aranda Caja Círculo, se ha aprobado la firma de este convenio con una subvención de 7.000 euros. Yo simplemente agradecer de una manera muy notable el esfuerzo que ha hecho Caja Círculo y más en los momentos en los que estamos, que al Club nos viene de maravilla y que estábamos precisamente buscando algún patrocinador porque cuando el Club adquiere nivel, al final ese nivel hay que pagarlo y se paga con dinero y el dinero tiene que salir muchas veces de alguna entidad, ¿no? Y pues bueno, pues ahora que Caja Círculo se ha ofrecido a apoyarnos y yo espero que el nombre de Caja Círculo va a sonar este año y los que vengan, corte. Gracias.